Ciudadanos de Rock and Wrestling Ciudadanos a que escuchen el disco, donde van a buscarlo, todo lo que quieran comentar en las cámaras son suyas por supuesto Preciso y conciso, yo presento el disco y tú presentes la grabación Preparación está en las calles chiquillos, escúchenlo, parenle oreja, por favor los temas en inglés no se compliquen porque en la página web los vamos a poner en español y tratemos de hacer una hueá consciente con el metal, hueón, no sean hueones ¿Y vamos a usar ese disco? El 19 de marzo de forma gratuita en el bar Oxido, purísima 282, el bar de Villavista Va a ser un día miércoles, va a ser gratuito, solamente tienen que financiarse su chela Vamos a estar vendiendo el disco también a 5.000 pesos Va a haber 20 materiales, va a estar Sickbanger también, vendiendo boleras, disco, distro, level Así que bueno, todo invitado a tocar también Halitosis, Lethal Peace, The Squad, el 19 de marzo, repito, a las 7.30 Así es, por supuesto, impacttrash.com, por supuesto, rockandrollin.com Nos vemos en el lanzamiento de Trapa Nación y muchas cosas más Oye, mi agradecimiento a Rock and Wrestling, puras gracias por el apoyo Gracias a ustedes, así que bueno, eso como siempre, entre Rock and Wrestling y el Rock Chiquero Gracias por ver el video